y wala chavales que tal y como estáis esta vez os traigo un nuevo vídeo y bueno este vez es un vídeo tutorial para que vosotros os quiten el lag vale creo que a muchos os ha pasado que cuando estáis en el server de skgl en minecraft pues nada que tenéis lag y pues decir nada tiene lag el servidor tiene mucho lag y pues nada que nos toman como nuestro servidor que tiene mucho lag pues vale que no que no es así vale tal vez algunas veces el servidor tenga lag pero casi casi la mayoría de veces el lag lo traen vosotros pero vale yo os enseñaré cómo quitaros el lag vale muy bien lo primero que necesitáis será este pack esta cosita muy bien esta cosita trae esperar a que abra es que esta cosa va muy lenta anda pues pues eso anda es que esta cosa va lo más lento tío vale pues listo aquí está espera anda que es aquí está trae todo esto lo descomprimimos vale ya se ha descomprimido por lo tanto ya no necesitamos esto pues muy bien lo que necesitamos son tres cosas esto no esto nunca lo vean pues vale lo primero para quitaros el lag en minecraft es pues básicamente es el optifine vale el optifine todo el mundo lo conoce ok bueno pues es fácil de instalar así es que os enseñaré cómo instalarlo vale lo primero que hay que hacer es abrirlo bien ahora vamos acá y ponemos por ciento app data por ciento pues le picamos en enter y pues nada que nos lleva a una carpeta llamada punto minecraft la abrimos nos vamos aquí a bing nos vamos acá donde dice minecraft abrir con winrar muy bien nada ya esperemos a que se abra cerramos eso ya no les va a hacer falta bien ahora ya que ahora en lo que se abre eso os comento vale el pack este pack va a estar aquí en este link que os voy a dejar en la descripción del vídeo bien este pues nada le ponen aquí y aquí aceptas términos descargar y pues nada listo yo no lo descargo pues porque pues ya lo tengo vale bien listo mira que sea verlo vale entonces en vuestro micas cuando lo abráis va a haber una carpeta llamada metainf esta carpeta no te deja instalar nada así es que pues dar así dar clic derecho y le ponéis en eliminar ficheros en la carpeta de metainf ok en la carpeta de metainf ya una vez eliminada ya no habrá problema van a acá a la carpeta del optifine ponen control a control c se van acá control b y pues nada que se nos estará pegando muy bien esperemos vale pues ya veis nada y pues listo ya tenéis instalado el optifine ok listo ahora lo siguiente es en instalar el cse pues que sería un instalador pues a un programica que también van a necesitar para quitaros el lag muy bien muy bien instalan esto ya sabéis que esto lo ponemos en español next listo vale esperemos esperemos y bajar de este año día anda en ese directo vale pues le podemos instalar esperemos a que se instale esto bien vale en lo que se instala abrimos el otro instalador el otro es el game buster para los que no conozcáis el el game buster es un programica que pues que te ayuda a que vaya más fluido todo esto vale estas son las cositas que tenéis que ver aquí está la página de facebook de la página de la página digo del servidor nuestro servidor de minecraft vale que es para que os quiten el lag y pues nada no guardar listo abrimos esperamos a que se instale y vale regresamos cuando esté instalado esto vale chavales ya que acabemos eso pues nada ya que acabé de instalar esas cositas pues nada ok ahora que ya no nos sirve esto vale nada más que esto esto no nos sirve pues lo eliminamos pues muy bien ahora os explico optifine para que todo se te vea mejor las texturas mejor que te vea muchísimo más fluido en minecraft y por cierto con con la tecla control puedes hacer zoom y pues nada que es muy muy práctico la verdad a ver ahora cc clean eron ande como se diga no que yo no quiero vale ok ahora lo que hay que hacer es aquí ya todo está seleccionado perfecto que le ponen en ejecutar limpiador aceptar y pues nada que te lo va a empezar a ejecutar muy bien así que explicando esto sirve para borrar cosas que tenemos almacenadas que no nos sirven ok cosas que no nos sirven o sea pues por ejemplo archivos de programas que ya no nos van a servir o que hemos eliminado que se han quedado guardados ok pues nada a ejecutamos esto y los quita son archivos temporales que no nos sirven los elimina ok vale entonces espero a que esto llegue a cero digo a cero joder macho que soy tonto bueno que no llegue a cero sino que este pues llegue al 100% y los veo ahorita vale bueno chavales ya después de mucho tiempo aproximadamente para mí fue mucho tiempo pues nada vienen me ha borrado 28 puntos con esto megabytes borrados cosas que no me han servido mira internet explore el caché las cookies pues nada todo eso ok listo después de eso pues nada que lo cerramos ahora bien bueno eso sirve para esto y esto para esto y para qué sirve el game buster 3 y pues os explico el game buster sirve muchísimo para que fuerza o bueno no fuerza sino que le ayuda a tu computadora a que los juegos se pongan más mucho mejor vale que no sé si esto se esté viendo o no pero cuando lo aplastan le va a salir desea permitir que el programa realice cambios le ponen que sí vale vale ok os abrirá y pues nada ya aquí esperamos a que cargue y vale pues ahí está ha cargado aquí 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 ponen el juego que vosotros quieran vale cuando les carga no sé si esto esté saliendo en el vídeo pero vale os va a abrir una página esta página busca en el juego que quieren por ejemplo bueno en este caso sería minecraft buscan minecraft le ponen abrir ahí vale os va a aparecer aquí le ponen agarrar y pues no nada las en doble aquí aquí va a empezar a cargar esto vale y esperemos a que empiece a cargar vale es que esta cosa no sé anda pues bien pues que va bien bueno 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 vale 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 aquí está un washer un washer anda un washer jeje vale os veo ahorita que acabe esto muy bien bueno chavales ya habí visteis que acabó bueno ahora pues nada os abrirá aquí en & 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 é y pues todo es ok pues nada le dan a login ya sabéis para entrar si tenéis el minecraft original y si no pues nada le ponéis agarrar vuestro minecraft sp y lo ponéis ahí ok y pues nada eso sería todo por hoy chavales eso sería todo el tutorial así es que pues nada ya sabéis que si os gustó dale like al vídeo y mira cuando acaben no sé si esto se esté viendo en el vídeo pero nada game box está cambiando a modo normal y pues nada pues ya regresa todo y pues eso vale pues ya sabéis que si os gustó el vídeo dale a like suscribiros al canal y pues nada esperar nuevos vídeos y nuevos tutoriales así es que hasta luego y os veo en el siguiente vídeo